Muy buenas a todos locos de nada, bienvenidos aquí a un nuevo video, una nueva historia de Fennish Ride, aquí estamos, que tal estáis todos bien, todos correctos, vamos enseguida. Por lo menos hemos convencido de que Mathingard sea nuestro cliente, y sabemos que es inocente, algo muy importante, bueno. Sí, inocente, hasta que se muestre lo contrario, os va a sorprender este episodio, porque sí que me acuerdo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El juicio es mañana, y solo tendremos una oportunidad, soy una forma de mostrar la inocencia en Garde, con pruebas, y encontrar el verdadero asesino, al menos en este juego, porque, bueno, quién sabe. Aquí igualmente es al revés, todo el mundo es culpable hasta que se muestre lo contrario. Vale, pues empecemos a buscar. En fin, ¿podemos hablar? En fin, no hay psicocandados, por tanto, está claro que el señor Engarde es inocente, ¿no? Es un olivio saber eso, estoy preocupada de este anoche, pensando, ¿y si fuese el verdadero asesino? Quiero preguntarte algo, Perl. Dígame, ¿por qué insistes tanto en que Maya y yo nos vemos bien? Quiere decir, no hay nada entre nosotros. ¿Eh? ¿Cómo? Pero yo creía que Maya, la mística, y ustedes eran equivocados todo ese tiempo, no puede ser. Ah, iba en serio, realmente Perl cree que Maya y yo somos... Mejor cambiamos de tema. Señor Nick, basta ya, no me ocultes sus sentimientos. Me... Me ha dado una bofeta. En fin, la primera niña shippeadora en el mundo. En fin, vamos a las sesiones, supongo. Oye, ¿qué estáis haciendo? No podéis entrar sin... Buenos días. ¿Tú qué pasa aquí? Eh, pues... Creo que es obvio. Soy el abogado. Me han dicho que han asesinado el pobre Juan, es cierto. Me parece un malión, otro Samurai de cero haciendo maldades. Eh, oiga, eso no es el todo... Que sepas que ya admiraba mucho a Juan. ¿Por qué será que todos los artistas que me gustan caen en como moscas? Sí, le ha sido así. Desde el hábster de mi creos estaba bien en una jaula, tocó, unos niños, empezaron a llamar a las damas, yo que sé qué, todo lo que empecé a morirá. Yo lo que quería preguntar es preguntarle por el crimen. Eh, oye, no me presiones. Eh, señor Nick, no he entendido todo lo que ha dicho, habla muy rápido. Señor Allback, ¿podría hablar más despacio? No me mangoní el cistillo pelo pinchado. Ay, Dios mío. Está loca está, señora. Mi querida Hase murió el año pasado en aquel horrible crimen y ahora que había encontrado una estrella que se hacía latir mi corazón a mí por hora. No sé qué quiere decir. ¿Por qué todas las estrellas que me gustan acaban estirando la pata y por qué? Quizá usted hace mala suerte. Escrita con lo que dice, no quiero que nadie hable mal de mi Juan. Pero si no he dicho nada. No me creó ni una de las mentiras a esa mujer. Eh. ¿Qué mujer? Eh, se retan de paleta con peinado afro y modelos deplorables. ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Y por qué no se callan ni debajo del agua? Ay. Las mujeres de hoy en día no saben lo que es la modestia. Desde cuando yo era joven era tan bella que las flores. Y guardaba flores en los libros y miraba las estrellas. Eh, esto... ¿Tienes el spell? Mmm... ¿Sí? ¿Un poco? Vale. Pues voy a traerte un tubo. Gracias. Oye, oye, ¿estáis escuchando? Ay, qué joven de luz. Bueno, parece ser que la señora Allback ha oído hablar de la otra. Tiene que preguntarle qué sucedió sobre la hora del crimen. No sé nada de eso. Yo estaba aquí preparándome. ¿Preparándose? ¿Para qué? Para el show, claro, está bueno. Y para la rueda de prensa después. Música misteriosa para la rueda de prensa mágica. En fin, no sé nada del crimen. Ah, ya veo. Pero... Pero si me preguntas si vi algo, eso ya es otra cosa. Lo vi todo. ¿Eh? Mi momento más importante de la noche. Ah. El momento más importante se refiere a... Ah, ahora me trae atrás con mucho respeto con lo desconsiderado que ha sido. Cuando hables con alguien vaya que tú tienes que estar en ser más educado. Qué joventud. Pero dígame... ¿Qué es lo que vio? Ah, ¿serio? El crimen de la noche fue terrible, ¿verdad? Pero claro. ¿Qué crimen no lo es? Ah, ¿serio? Por favor, no se me vaya otra vez por la tangente. Si quieres que te cuente más, tendrás que mostrar un poco más de respeto. Madre mía, esta señora... En fin, supongo que vamos a la sala viola, porque habrá que investigar este sitio de mierda. Ah, parece que la investigación sigue en su punto más álgido. El personal y la policía van de aquí para allá como gallina sin cabeza. Me pregunto si podríamos investigar algo en un ambiente así. En fin, vamos a remangarnos y intentarlo, ¿no crees? ¡Ey, tú! Estaba pelando, vogao. Eh, Lota. ¿Qué es lo que buscas? Mi cámara, cámara. ¿Su cámara? Oye, ¿no dicen que el criminal se devuelve a la escena el crimen? Y mira tú, ¿por dónde? Aquí está. Eh, sí, aquí estoy. Con esta Lota de Atar. Estás un poco Lota de Atar, ¿eh? ¿Ha perdido su cámara? ¿Usted? Oh, qué... Qué corto, Light. No era una cámara cualquiera. Me cortó 1.600 pavos en una tienda. Eh, ¿no acaba de decir que la compró por 700 dólares? Tuve una laga chala con el tipo de tienda. Unas 5 bravas, sí. Le hice una arañaza pequeñito a la cámara y el dependiente se enojó un montón. Empezó a discutir conmigo y se puso muy desagradable en mi suyo. ¿Cuándo perdió su cámara? No, anoche, después de que sucedió el crimen. Tuvo que ser cuando yo andaba de aquí para allá impresionando todo. Fue entonces cuando le perdí el rato a mi querida y carísima cara. Cámara. Lota, ¿qué fotografío con esa cámara suya tan cara? Bueno, sí. ¿Qué fotos a tú lo que veías? No me acuerdo. Además, no encontré nada de mi gran... Exclusiva. ¿Estará la desaparición de la cámara relacionada con el asesinato? En fin, Lota, dígame lo que se pasó ahora que ocurrió en el momento del asesinato. Bueno, yo andaba por aquí desde antes de que se os comentara la ceremonia. Sí, de hecho, estaba aquí en el momento en el que arretaron a Engarde. ¿Y qué hacía aquí? No tiene estudio, chico de estudiado. Lota Hart siempre está donde está la noticia. Había una gran exclusiva. ¿Una gran exclusiva? Ya te dije que voy a ser la mejor fotógrafa de noticias del mundo mundial. Porque siempre ando a la casa de la foto perfecta. Me pregunto qué exclusiva estaba buscando esta vez. Aunque también andaba detrás de otra estrella que andaba por aquí. Así que no tuve pendiente todo el tiempo. Lota, ¿entonces seguro que no estuvo aquí todo el tiempo? No, ¿quería fotografiar su gran exclusiva? Sí, pues sí. Puede que sí, pero eso es lo que hacen los periodistas. Tiene información muy valiosa, así que pensé que se consiguió una foto de prueba. ¿Pero qué clase de noticia andaba buscando? ¿En serio? Uf, lo siento, abogado. No te puedo contar eso. Secretos profesionales, ¿sabes? No, porque todo el mundo tiene siempre algo que ocultar. Ah, no podemos avanzar. Quizás Venice lo está malinterpretando. Quizás los que estáis mintiendo es que lo estuviera ocultando. Al menos alguien está contento. No te hizo sonrisa de qué guay soy. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora si no hay crimen? Uy, ¿a cuál voy? ¿A la cena del crimen o a la de Encarre? Si tuviera que apostar sería... ¿A la del crimen? Teóricamente es la de Rivera. Madre mía, cuántos osos. Señor Nick, ¿dónde estamos? En la habitación del señor Rivera. ¿El señor Rivera? La bellísima. Por tanto, es también la cena del crimen. ¿Eres tú? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Vuelve a hablar con el socasador? No, supongo que no llamará hasta que yo consiga la solución del señor Encarre. Bueno, va todo bien, amigo. ¿Necesas algo? Solo quiero que Maya esté bien. Nos ponemos a mucho tiempo, pero te ayudaré en todo lo que pueda, amigo. ¿En serio? ¿Nos dejaría inspeccionarlas en el crimen? Solo por estar. Es una situación un tanto excepcional, ¿no, amigo? Incluso te contaré todo lo que sé. Si me prometes discreción. Mejor el cuello en esto, tío. Gracias. ¿Qué majo es como esto? Ah, no de nada. Tengo un mapa del hotel para vosotros. Toma. Va, calla. Wow, para mí. Gracias. Ah, ah, ah. No me gustaría que te perdienses en este hotel tan grande. Señor Nick, tengo un mapa. Ah, genial, pel. Pero no puedo leer lo que dice, señor Nick. A ver. No creo que sea tan complicado. Bastante simple. Bastante simple. En fin, vamos a hablar, ¿no? Un caso de la muerte. ¿Sabe cuál fue la causa de la muerte, señor Juan Rivera? Espera, se me ha metido algo en el ojo. Ya. ¿Sabe cuál fue la causa de la muerte? Ah, bueno. En teoría, el informe de auto se no está listo. Pero... No solo ve la escena del crimen la usarás, amigo. La escena del crimen. Sí, aunque tengo una foto. ¿Y si te grabaron un cuchillo? Hay un cuchillo en su pecho. Exacto, amigo. El arma del crimen. Así que murió apuñalado. Ahora mismo están examinando las huellas tactileres en el laboratorio. El cuchillo tenía huellas tactilares. Así es. Me parece que se trata de las huellas del señor Ingaard, amigo. Vaya, eso pinta mal. ¿Por qué ha arrestado al señor Ingaard? Porque teníamos pruebas en su contra. ¿En pruebas? ¿Cuáles? Parece que la víctima, Juan Rivera, tuvo una gran pelea con su agresor. Sí, no hay más que ver la escena del crimen. Hay señores de forcejeo por todas partes. Bueno, señores, durante la pelea se le cayó un botón. El señor Ingaard dijo algo sobre un botón. Algo así que uno de los botones del ninja fantástico apareció en sus pantalones. Pero eso no es todo. ¿Qué? El testigo, amigo. ¿Un testigo? ¿Quién es? Es la señora, señora Goldback. No, no, cualquiera menos ella. La construcción dispone de muchas pruebas para preparar un buen caso. Por no hablar de algo de la escena del crimen un tanto raro. Algo un tanto raro, ¿como qué? Eso te lo tendrás que imaginar, amigo. Intentemos imaginarnosla, señor Nick. Yo creo que hay que asominar la escena. Vamos a analizar todo. Eso es una cama, ¿no? Sí, grande, pero cama fiente cuandas. Ah, señor Nick, qué blandita. No está costurada ver camas tan grandes, supongo. ¿Y esto? Una bonita copa de vino. Dentro tiene zumo de tomate. Buah, zumo de tomate. No me gusta nada. En aquella mesa hay una botella de zumo de tomate. Supongo que viene de ahí. ¿No es un poco raro? Claro. ¿El qué? Pues que todo lo demás está tirado por el suelo. Es verdad. El jarón, el maquillaje, está todo esparcido por el suelo. Pero la única cosa en tratar es esa copa. Hay cosméticos tirados por todo el suelo. Supongo que aquí sería donde el señor Rivera lo echó con su atacante. ¿De qué serán estos trozos de cristal? Quizás de un jarón. Hay flores en el suelo, pero no los reconozco. No sabe mucho de flores, ¿verdad, señor Nick? Creo que es una funda de guitarra. Un poco gastada, pero aún se puede usar. Qué raro. La guitarra no está. Quizás se le olvidó traerla. La mayera mística decía que el ninja fantástico no iba a ninguna parte sin su guitarra roja. Cierto es. Eh. Esta funda está húmeda, pero solo por fuera. Sí, no en agua en el interior, porque es agua. ¿No? ¿Y esto? No, no. Parece que el señor Rivera cenó aquí anoche. Esta botella es de zumo de tomate. En la entrega de premios nos dieron mucha comida. Pero me pregunto si los héroes comerían tan solo esto antes de salir a la cena. A la izquierda, a la derecha. Hola, ¿cuántos osos? Osoditos de peluche, ediciones especiales, relojes con forma de oso, osos de plástico. Es un poco excesivo. Parece que tenía todo tipo de osos. Incluso hay varios en la basura. Sí. Algo me dice que a este tipo no le gustaban tanto los osos. Pobre ositos. Que viene tan penoso. Uy. Pues yo no lo encuentro tan gracioso. Ojo, ojo. ¿Qué pasa, Cheyanic? Nada, chistes raros que se me ocurren en la mente. Es una maleta. Tiene tantas cosas en plan apenas puede cerrarse. Su ropa, un sacador, una maquinilla eléctrica, una calculadora. ¿Todas las estrellas van encargadas de que paje como el señor Rivera? Buena pregunta. ¿Y esto? Buf, cuando desorden. A Per le gusta que esté todo ordenado, claro está. Aquí hay un montón de chismes electrónicos que no había visto antes. Eh, señor Nick, dígame cómo se llaman, por favor. Vale, eso es un reloj. Se lleva en la muñeca. Ya sé lo que es un reloj. Ups. Por el momento pensé que ahora va con Maya, ¿no? Con Parla. Ya está. Ok. Supongo que nos vamos. Ahora. Vamos a donde Rivera. ¿Dónde estamos? En el camerino de Matengar, en la habitación de nuestro cliente. ¿Puedo ayudarles? Eh, esto nosotros... Usted es el abogado del señor Engarde, ¿verdad? Me lo esperaba. Yo también buscaba uno, pero no lo conseguí. Eh, ¿por qué sabe que soy abogado? Acaba de decir que es su cliente. En una situación como esta, solo un abogado diría algo así. Caray. Es simple lógica. El juicio es mañana y la situación del señor Engarde es un tanto desesperada. Así que vino aquí a toda prisa para encontrar pistas y elaborar su caso, ¿no? Bueno, no es cierto del todo, pero tampoco anda desencaminada. No es el momento de ponerse arrogante, señor Nick. Soy Adrián Andrigus. Odio perder tiempo, así que vayamos al grano. Eh, de acuerdo. Será corta estatura, pero menudo carácter gasta. Supongo que lo que necesito saber es lo que hizo todo el mundo, o sea, no sé, ¿verdad, no? Eh, sí, eso es. Pues sí, lo diré. Antes de la entrega del premio, cené con el señor Engarde. En esta misma habitación, por cierto. ¿Cenaron? ¿Y qué comieron? Ya le he dicho que odio perder tiempo con tonterías. Si me da en la mesa lo verá usted mismo. Qué salada es esta mujer. Cuando comenzó la entrega del premio, se fue a la sala Viola. ¿Y cuando el show terminó, usted volvió a este cuarto? No, tenía un par de cosas que hacer. Ayudar con los preparativos en la recepción del hotel. O los preparativos de la rueda de prensa, supongo. Poco antes de la rueda de prensa, fui a buscar al señor Engarde. Y luego fui a ver al señor Rivera. Y fue entonces cuando encontró su cuerpo, ¿no? ¿Realmente está usted en todo? Realmente es dura de pelar. Y en cuanto a usted, si no siga por ahí. No esperará que crea que no sabe nada de la relación que mantengo con él. Lo siento. No tengo ni idea de por qué el señor Engarde le escogió como abogado. ¿Por qué ha tenido que decirme eso? Señor Nick, hámese y aguante. Luego le daré un mensaje para aliviar su estrés, ¿vale? Ya le dije antes cómo me llamó. Pero añadiré que soy el manager del señor Engarde. Su manager. Hablando de managers, ¿tenía alguno del señor Rivera a la víctima? No, no tenía. Ah, no. Global Studios funciona de forma distinta a Worldwide Studios en ese sentido. Worldwide Studios no asigna managers individuales a sus estrellas. Ya veo. Esta industria puede ser despiadada e implacable. Por cierto, usted también parece ser despiadado e implacable con su amiguita. ¿Cómo puede llevar a una niña pequeña si es así? Se equivoca. Estoy aquí porque quiero, para ayudar a Maya la mística. Vale, cápate, ¿vale? Luego te compro un zumo. No. 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 Tengo que ver con esto, tengo que preguntarle por... Eh, bueno, tengo que enseñarle la foto de Rivera. Tengo aquí mi móvil. ¿Conocí a la víctima del señor Rivera? Sí, le conocía. El mundo es un pañuelo, ya sabe. Es que algunas cosas las miro porque si no, no puedo hacer la serie porque si no, tengo que estar buscando, preguntando por absolutamente por todos. Y algunas cosas las puedo sacar por lógica, pero bueno, lo importante es seguir con la serie y hacer el medio doblaje. Porque si no, digo medio doblaje. Algunas cosas sí que las saco por lógica, pero bueno. ¿Conocí a su rivalidad con esa moral de niquel? Sí. Se comportaban como si fuesen niños de tres años. Como si estuvieran en parvularios. Desde cuando se dedicaban a competir por cosas muy poco interesantes. Si no fuesen tan tercos, es posible que los dos siguiesen con vida. Tengo el presentimiento de que esa mujer sabe más de lo que nos dice. Yo creo que sabe por qué mataron a Juan Rivera. Y tengo que preguntar si sabía las razones. ¿Tiene alguna idea? ¿Sobre qué? Sobre la razón por la que asesino al señor Rivera. ¿Por qué me pregunta algo así? Me lo he inventado hacer mi trabajo. ¿Tiene alguna idea? Madre mía del cordero. Señorita Andrews. Lo siento, pero no tengo nada más que añadir al respecto. ¿Es un psicocandado, señor Nick? Sí. Clarice aparece más últimamente. Parece que mucha gente tiene muchas cosas que ocultar. A ver, sobre Matencardi. Yo fui la que quise ser el manager del señor Incardi. Es un proceso de trabajar con alguien tan dispuesto como él. Señor Incardi parece tener muy poca voluntad. Señor Incardi hace lo que le dicen. El señor Incardi está hablando de su manager. ¿Verdad, señor Nick? ¿Ya les pregunto por la asesino del work? ¿Ya les pregunto por esto? yo le he dicho que no hablo de tonterías no me voy a perder tiempo con cosas que carecen de relevancia ves nada que si eso tendría que preguntar por absolutamente por absolutamente todas las cosas y ver y creo que no son esenciales bueno podría a que pienso examinar el lugar ahora que pienso ahí está el dormitorio es una cama que gamas más grandes tienen aquí el sofá en las ropas de samurái quiero que esta especie de chaqueta se llama happy sea lo que sea seguro que muchos fans matarían por quedársela vayas sin ir más lejos y eso supongo que es la maleta del señor engarde para haber venido únicamente a recoger un premio se ha traído muchas cosas yo diría que aquí hay ropa para varios días bueno las estrellas son muy distintas a nosotros no parece que las obras de una cena de una cena para dos seguro que son los platos de señor engarde y de señor engarde han comido chuletas como les gustan las chuletas a los del club del estudio no en el plato hay un hueso gigante no no me gusta la carne en este plato hay algo raro aunque no sé muy bien de qué se trata no 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 El Samurai de Nickel es un programa dirigido a los niños, es la continuación del Samurai de cero, ya veo, esta vez hay tres Samurais, el Samurai de aluminio, el Samurai de estaño y claro está, el Samurai de Nickel, un cuarteto amoroso en Neol de Tokyo, ya veo, espere, un cuarteto, un cuarteto amoroso, los tres Samurais están enamorados de Sayo, una chica que trabaja en una casa de té, ah, ya entiendo, a los tres seres les gusta la misma chica, el problema es que Sayo es la hija del malvado líder del clan de fresa, que situación tan inusual, es como Romeo y Julieta con tres Romeos, eh, sí, pues parece ser que esta clase de autor es el amor prohibido triunfar entre las chicas, mmmm, si hay peli, que, que sucede luego, quiero saberlo, Sayo si enamora, verás, si enamora el final, a todos los domingos, a las 11 de la mañana, no voy a dejar de ver el teatro infantil a partir de la semana que viene, en serio se lo está planteando, en fin, ¿y cómo es el programa de Ninja Fantástico? Empezó como un remake de una pelicula antigua, si lo digo, si lo digo la verdad, el Ninja Fantástico es como los programas de los Samurais para niños, el horror de un ninja un poco torpe que se convierte en, no sé, pop, eh, ¿cómo? Era un desastre como Ninja y no podía hacer ni una de las dos cosas que hacen los ninjas, pero cantaba de cine, con su fiel guitarra roja tomó el mundo antiguo por sorpresa, un ninja con una guitarra roja, y luego tiene que, tiene lugar la luz al final, ante su amada princesa Misola, el ninja contra los cinco muromachi, pero nuestro héroe pilla a un catarro poco fantástico en la noche antes de la batalla 3, vaya por dios, si, la historia de amor con música pop triunfa mucho entre las estudiantes, mmm, simple, que, que sucede luego, quiero saberlo, el ninja es fantástico, consigue cantar, y que pasa con la princesa Misola, todos los filmicos a las 8 de la mañana, mmm, cual de los dos programas perejo, en serio se lo está planteando, en fin, madre mía, estos niños, pueden verlas los dos en youtube, ajaja, ahí le voy a presentar a este, debuto más o menos el mismo tiempo que Matt, ¿saben? ¿Ah, sí? Sí, empezó desde abajo, en concursos de canto, en competiciones de natación, torneos de bolos, concursos para ver quién daba la mejor fiesta de nuestra vieja, Juan sin el dedo a subir a Matt en todo, y últimamente ambos cometían por hacer la cosa más peligrosa, yo pensaba que eso iba a acabar mal, me preocupaba, una pena que Juan ya no pueda competir más, y cuando Matt te encargue, Matt es más joven que yo, pero sabía la lengua que tenía madera de estrella, ¿madera de estrella? Me dio un sotórafo el otro día, y ahora se le hace raro, ¿verdad? No da igual lo que digan, Matt no mató a Juan, estoy seguro, eh, no estoy tan seguro, supongo, o sí, Matt, ¿tiene 24? 18, 31, 24, ¿tiene 24? Si está peor que yo, Will Powers. Y solo se lleva 3 años, y mira, eh, tiene cara ya de adulto de 40 años o 30, pero bueno, es majo al menos, en ese sentido. Creo que tengo que presentar a la señorita Adrián. Ah, es la señorita Adrián, es la manager de Matt. Fue un tempo en el que me gustaba un poco, solo un poco. Así que ella es el tipo de señor Powers. ¿Qué sabe de la señorita Andrews? Bueno, ¿verdad? En realidad no la coloco, ¿sabes? Últimamente circula un rumor sobre ella. ¿Un rumor? Ah, si les interesa les puedo contar lo que sé. Qué contento está. Parece un león a punto de ser taso de sorpresa. En fin, hablemos entonces. ¿Podría hablarnos de ese rumor, entonces? Ah, ¿a ustedes también les interesa? A mí lo imaginaba. Sí. A mí también me encantan los chismorreos de los famosos. Ah, ¿sí? ¿A usted también? Sí, miren esto. Parece un tipo de revista que leería a la señorita A. A ver, dígame, ¿Fantástica cita a medianoche? Con una misteriosa y guapa manager señorita A. Punto A. Comprate ahora. ¿Qué? No puede seguir en la inopia, señor Wright. Jorge Rivera no tenía manager propio, así que si hablamos de una manager con las iniciales A. A. ¿Hacían adiós? Sí, eso es. Esa es la noticia. Pero qué raro es esto. Esa mujer la siente adiós reunida con el mayor rival de su cliente. Esa es esa cosa maravillosa que solo puede suceder entre dos personas. El señor Pagos parece muy feliz. Y Per también lo parece, aunque no tengo ni idea de por qué sonríe. Bueno, como dice el dicho, la basura de un hombre es el tesoro del otro. Sí, supongo que el tesoro de cada quien es la basura de otras personas que haya dejado. La gran exclusiva. A ver, lota, 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 lota. Va a responder a mis preguntas. ¿Por qué? No. 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 No Lothar buscaba una gran exclusiva a toda costa, quizás revela un escándalo entre Juan Rivera y esta persona, esta mujer es Andrea Andrews, la manager de Matengarde, la manager del samurái de Nikkei y su máximo rival en Lilia Fantástico. Sería el notición de la temporada, ¿verdad? Se traba muy bien suponer cosas, abogado, pero no puedes inventarte cualquier cosa y pretender que lo publiquen. Hace falta datos, datos. Sí, sí, necesitas tener fuentes de información. ¿No serás fuentes de información? Sí, eso, eh, como sea. Demuéstreme que Juan tenía algo con esa tal señorita Andrews. Bueno. Mira, esta tecla de una revista del corazón. Fantástica cita a medianoche. Con una misteriosa guapa manager señorita AA. El señor de Veras no tenía manager. Y además, la manager de su rival, el señor de Nadia Andrews tenía las iniciales AA. Ustedes vio ese artículo pensó en conseguir pruebas. Unas fotos. Por eso rondaba la puerta del caminero del señor Rivera aquella noche. ¿Qué? ¿Andaba detrás de este romance entre el señor Rivera y la señorita Andrews Veras? Pues sí, quería pillarle junto a él en secreto, menos exclusiva. Pero ya ha salido un artículo sobre ese tema en una revista. Ya no es una noticia exclusiva. ¿Cómo? ¿Qué dices? Allí solo ponían sus iniciales AA, algo muy poco concreto. Eso no prueba nada, la gente quiere ver pruebas reales. Y eso es lo que intentaba conseguir fotos. Voy a petar el interés de los lectores con un cuanto cotillón maliciosos. Luego le añadiré un poco de picante al asunto y ya está, alguna exclusiva. Nos ha dado todo en la elección de integridad periodística. Notas. Ya he terminado de escribir mis juegos artículos, ¿sabéis? Pero... Habéis apreciado el papel en el que tomé mis notas. ¿Sus notas? Está dentro de la funda de mi cámara de 1.600 dólares. Y me he quedado sin ambas cosas. Yo vine aquí a forma exclusiva, no que me robasen mis tesoros. Sí, entiendo. Esto es para volverse loca a adaptar. ¿Qué le pasa a la gente? En mi vida pensé que podría robarme algo, que podrían robarme algo. Quiero recuperar esas notas, eh. Aunque no sé por qué, seguro que no son nada más que una sarta de mentiras. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? A ver, qué voy a mirar. Ok. En cuanto a esta copa... Ah, no lo has notado, amigo. La zona de crimen estaba hecho desastre y esta copa era el único objeto intacto. También se doy cuenta, espíritu de Gonzo. No, la verdad es que fue la señorita Von Karma la que lo ha tuiteo primero. Sí, pero también se doy cuenta antes que yo. Espera un momento. ¿Eso quiere decir que la señorita Von Karma va a venir? Ah, si es. Más vale que no te encuentre aquí, amigo. Podrías meterte en un buen leo. Tranquilo. En cuanto la vean, echaré a correr los cien, los mil metros fritos. ¿Qué es ese pitido, señor Nick? Esos sonidos ya los he escuchado antes. ¡Eso sí, Tom Karma! Ah, y... No sé por qué, pero cada vez que suena aparece ella y me da un latigazo. Ahora que lo dice, eso mismo ocurrió la última vez. ¡Lo siento! Tengo que fumarme hasta luego, amigo. ¡Arren! ¡Hombre! ¡Hola, Francisca! Al final revelas tu verdadero rollo of the inscrite. Les pedí demasiado que me trate bien por una vez en la vida. Así que te dedicas a sonsecar información inspectora atolondrado. ¡Qué cosa más de sonrosa! ¡Ay! Ni se te ocurra oír, espector cutre. No pensaba que los espectadores de este país fuesen tan desastrosos. Espector, ven aquí un segundo. ¡Ay! ¡Au! Oye, eso ya es... Malera, que al menos seas capaz de recibir tu castigo como nombre. Tiene tanto miedo que se ha quedado congelado. Señor Fenichgrite, tú has asociado mi impoluto historia al judicial. Nunca te lo perdonaré. Esta vez, la victoria será mía. ¿La victoria? ¿Eso es lo único que te importa de este caso? ¿Cómo? Tsss. Espector cutre, vamos. Hay que comenzar el informe de investigación. Sí, señora. Eso no... Esto no quedará así. Lo juro por el honor de mi familia. ¿Qué me acaba de tirar? ¿Qué es esto? Bueno, supongo que tengo que volver a la comisaría, amigo. Si me necesitas, pásate por el departamento criminal, ¿de acuerdo? Y si es posible, no te vea la señorita Von Galva. Uy, que me ha tirado. Ni idea. No aparece siquiera. A ver dónde tengo que ir. Ah, es que tengo que coger lo que me ha tirado la señorita. A ver. ¿Qué es esto de papel, señor Nick? Ah, es un autógrafo. ¿Auto qué? Es el... En él está escrito el nombre de señor Rivera y... A eso se le llama autógrafo. No puedo leer nada. La verdad es que... Nunca había visto a una escritora así. Es un tipo de letra especial llamada cursiva. Mmm... Mira bien. Fíjate bien. Aquí, en letras más normales pone, para mi querida Wendy. ¿Cómo se puede escribir con esa letra tan torpe y elegible? Es una locura. Un momento. Wendy, ¿de qué me suena ese nombre? Vale. O sea que con esto podremos hacer... Confesar señorita Wendy Goldback. En fin. Creo que lo voy a dejar para aquí. Por nada, por otra cosa estoy... Tengo un... Un barullo mental. Es solamente un calor... Horrible. En fin. Lo dejo aquí. Chao. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribíos y todas esas cosas que decimos los youtubers. Por favor. Anda. Suscribíos. Os lo pido. Muchas gracias por vernos. Nos vemos... Nos vemos... En el siguiente vídeo que seguramente será de Phoenix Wright. Chau chau. Chau.